amigos estamos visitando a fernando delgadillo mi amigo es suscriptor de nuestro canal y tiene una fábrica de bolsas de papel se van a sorprender porque mi amigo maneja unos precios muy accesibles fernando buenos días qué tal buenos días por favor sorprende a mis amigos con los precios claro que sí estamos manejando lo que viene siendo la bolsa de papel en material craft natural a una sola tinta en 10 pesos con 30 centavos de impresiones por los cuatro lados de la bolsa inclusive en el lateral toda la información que ustedes quieran poner el mínimo de compra es desde 500 piezas bien es el papel la bolsa ya viene así dobladita con su detalle exactamente ya con su asa entorchada o en dado caso le podemos poner lo que viene siendo asa macramé bien esta es a una tinta muchachos vamos a aclarar a las personas no una tinta por el negro yo la quiero más tupida se puede sí claro que sí lo podemos hacer en un momento dado que viene siendo la bolsa toda pintada de color con el logotipo natural o los laterales los ponemos naturales eso se considera también una sola tinta y vale lo mismo y vale cuesta lo mismo 10 pesos con 30 centavos 10 pesos 30 centavos bien 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 aquí tenemos una imagen a dos tintas así es esta bolsa el material es crack blanco viene siendo papel blanco y café por dentro esta te cuesta 12 pesos con 85 centavos también el mínimo de 500 piezas 500 piezas bien una vez que le manden a fabricar sus bolsas mis amigos cuánto tiempo de entrega es el tiempo de entrega es de cinco semanas a partir de la aprobación del diseño y el 50% de anticipo bien estas bolsas son muy la es la más de precio más accesible la más pequeña digamos es el mínimo de compra de mil piezas y sale en cinco pesos con 15 aquí ya me la cambio así acá son 500 y en tamaños chicos digamos mini mediana el mínimo son mil piezas pero de igual manera te puedo fabricar desde 500 piezas de que te hacemos así es esa dos tintas si es esa dos tintas correcto quiero tres tintas tres tintas vamos a ver esto viene siendo igual a tres tintas y este cuánto nos queda es el tres tintas te sale más o menos en 7 pesos con 85 centavos igual el mínimo de compra de mil piezas en el precio que nos está dando hasta qué fecha no los va a respetar es hasta la siguiente semana que son precios de éxito a bien poquito mis amigos mis amigos nos ven y el vídeo se queda en para siempre en la biblioteca de youtube ok entonces de perdida unos dos meses de perdida es más le dejo tu número de teléfono aquí en pantalla claro que sí para que ya hay unos precios ustedes se arreglan bien ella dice fajas colombianas caris de una vez vamos a seguir a caris bien fajas colombianas y ropa casual a el diseño cuánto cobra por hacer el diseño el diseño no tiene ningún costo ustedes nos mandan lo que es su logotipo y nosotros les proponemos la idea de la bolsa a que me la aprobó y y sale en cinco semanas así es este ya me cambia papel si este material escuché plastificado brillante estos ya tienen otros costos en la bolsa un poquito más fina cuánto nos cuesta este está a una sola tinta te salen 21 pesos con 40 centavos son igual el mínimo de 500 piezas y más que este material ya es un poquito más y no y todo lo demás desde botiga es algo elegante la persona que se la va a llevar es para atenderlos aquí tiene muchos colores esta es una bolsa que es selección de color y es ya desde los procesos que tienen un poquito más finos o que quieren meterle ya lo que son fotografías o algún otro estampado ya se puede hacer la bolsa en selección de color quiero ponerle aquí la imagen del hotel así es y se puede hacer en fotografía y te queda así más o menos es determinado cuánto nos cuesta así una bolsa así más o menos anda costando entre 22 y 25 pesos m&m también fabricamos cajas y manejamos lo que es la caja de regalo que viene siendo esta lo que ven siendo base y tapa y te sale también como en 12 pesos con 45 centavos en mínimo de mil y en bonito se ve el trabajo de lavanda y chocolate repostería artesanal mandamos un saludo a lavanda y chocolate trabaja muy bien está muy bien hecha me gusta porque aquí pueden ir la galleta y las galletas lo que viene siendo el panecito y todo lo demás lo quiero más grande se puede si se puede por ejemplo tenemos esta que es ya un poquito más grande que viene siendo lo que viene siendo la caja de cartón kraft igual para panaderías o para tiendas de novias por lo que la gente puede darle el uso que en que quiera verdad la podemos abrir por sí claro que sí es abriéndola igual otra vez por favor acuérdenos compra mínima o sea cuánto dinero es el mínimo que tienen que invertir aquí con usted para que ya me haga una cajita por ejemplo una cajita estaremos hablando de inversión más o menos entre 10 mil a 12 mil pesos en base a mil piezas y en lo que viene siendo la bolsa de papel más o menos entre 5 mil a 6 mil pesos mexicanos verdad totalmente oiga ya que dijimos mexicanos si está una persona en otro país y le quiere mandar a fabricar se puede si mandamos a lo que sea toda la república mexicana y en el extranjero también a cualquier país ya estamos hablando cuba belice guatemala el salvador honduras hemos hecho bolsas para brasil y para guatemala dijimos bolsas así bolsas nos pueden mostrar las bolsas no tengo ahorita ya muestrario de bolsa pero manejamos lo que viene la bolsa que le manejamos a brasil fue este tipo de bolsa es la de kraft natural ok 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 y esta es bolsa que plástico esta bolsa es plástico es de tipo camiseta perdón tenemos en baja densidad y en alta densidad o manejamos la de tipo troquelada eso es mucho más económica que el maneja la gente pues ahora sí que para todo el año tres pesos 60 centavos 2.45 la más tradicional lo que viene siendo la de la de cuatro pesos que la de tipo boutique y también manejamos lo que viene siendo la bolsa de tela la ecológica cuánto me cuesta esa esa te sale en 16 pesos igual el mínimo de compra desde 500 pesos mandamos saludos a estilo vaquero botas y sombrero bien trabaja muy bien muchas gracias bien bien estamos a sus órdenes aquí en guadalajara bien vamos a dar una vueltita aquí para que vean mis amigos todos los modelos todos los estilos o calzado piel canela trabaja muy bien me gusta me gusta calzado piel canela se lo recomiendo si nunca han usado ah mire aquí por favor está como como la pido esta tequilera como la pido alta la bolsa es material cuché plastificado mate y trae casi todos los elementos que trae una bolsa de papel que viene siendo el hot stamping barniz a registro y la impresionados tintas este costo de esta bolsa anda aproximadamente entre 25 a 26 pesos pero ya es de los materiales más finos que por bolsa por bolsa si es viceroy los cabos es este es viceroy es un hotel es un hotel exactamente y unos cigarros también pero ya no más bien es del hotel así viceroy es del hotel de los cabos muy bien mandamos saludos a las personas que están en baja california sur tenemos para joyerías y tiene todo todo dice del corazón de la tierra esta tienda está en la que paga de jalisco y le fabricamos igual sus bolsitos sus bolsitas mandamos saludos a del corazón de la tierra mx la que paga de jalisco no tenemos límite de país obviamente si alguien está en otro país quien paga la paquetería ellos pagan la paquetería ya se puede hacer la exportación que ellos tengan su agencia aduanal o la pueden hacer llegar y nosotros les mandamos para la emergencia a bien 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 a otros países es lo mismo 500 piezas si así es desde 500 piezas podemos fabricarles allá mira qué bonito la más mona vamos a dice en facebook jalpan la más mona en donde está esta ciudad está en jalpan querétaro jalpan querétaro bien 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 tenemos de todo muchachos de todo de todo de todo bien mi hermanito muchas gracias gracias por darnos la información y mis amigos pues están iniciando un comercio verdad me gustaría que como se comunican con usted estoy dejando su número de teléfono claro que si es días o qué horario estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 y media en horarios de oficina igual por ahí les dejamos lo que dicen las redes sociales y mi whatsapp para que igual me puedan comunicar y piden cotización sin ningún compromiso en facebook como lo encuentro en facebook está como les sac bolsas y también tenemos lo que es el instagram así como está aquí que dice bolsas de papel les sac bien hermanito muchas gracias para que sí saludos